En el 80, en la Prensa Libre se hacía una página que se llamaba La Pia Pia, la hacíamos a Alberto Cañas y Álvaro Fernández, una página muy popular. Don Andrés se dio cuenta que Don Beto planeaba irse a otro periódico. Y me dice, Miguel, usted que ha estado cerca con ellos, que ha sido material y armándolo, necesito que se haga una página parecida o igual, porque ya la gente está acostumbrada, no podemos prescindir de eso. Y bueno, el 30 de junio de 1980 salió la página a la Prujo, fue la primera. Y desde entonces, pasé ahí hasta el noviembre del 88, y luego en enero del 89 pasé a la República, hasta hoy. Llamadas por teléfono, sí, por supuesto. Mira, eso no es así, o eso es así, o mira, ¿por qué no reunimos un... para explicarte cómo es? Y entonces yo, y si hay que ir a una reunión, yo voy, por supuesto, una reunión con todos los ministros que han ido en 30 y pico de años, y con todos los presidentes también, pero bastaría así, dentro del diálogo, no... No, si no haces eso, tal cosa no, la verdad eso no. Yo considero que el político nuestro es un político pacífico. No, 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 no lo tiene, porque usted escribe y dice, pero puede ser que le llamen y le digan, mire, eso no es así, o... Nunca te dicen, hombre, tiene razón usted, no, eso jamás ocurre. Llama para decir que no, que no, sí, que no, que no, que no, que estoy enfocándolo, pero no, pero, pero no corrige nada, alguna cosita por ahí, se corrige en silencio. Estar enterado, yo puedo estar enterado de todo lo que pasa en Costa Rica, y en todos los campos, ¿verdad? Lo pretendo, por lo menos. Leo todos los periódicos, leo oigo la noticia de televisión, el radio, algunos. Eso requiere estar al tanto, vamos, no sé si 24 horas, pero sí, 12 horas diarias, sí. Lo mismo de antes era mucha opinión. Había grandes polémicas en el día de Costa Rica, en la tribuna, en la prensa libre. Habían grandes polémicas a fondo, Don Ricardo de Medio, Otiro Latte, António Quiroz, polemizaban en el periódico a fondo. Y publicaba un artículo sobre tal cosa y le contestaba el otro a los otros 30 días en otro periódico. Y usaban un SBC. Eso era muy rico en el sentido de formación. Entonces el periódico era más serio, diría yo que hoy. No es que el día de hoy no sea serio, pero al día de hoy se le ha agregado un montón de cosas, de parándula, de bolas, de gran fondo, y de la música plancha y cosas de esas. Entonces eso hoy trae mucho al lector joven, lo hace meterse en eso y como que se despreocupa del más importante. También echamos más y menos la tertulia. En mis tiempos la tertulia era muy común, era muy linda. Reunimos un grupo de amigos todos los días a tomar un café y a hablar de cosas. Hoy no hay eso. Entonces, bueno, yo sigo partido en la tertulia en la sala de palas por muchos años. Después de la sala de palas se cerró y pasamos a un café en Correo, es lo mismo grupo. Pero hoy, pero ¿por qué ya no me volví allí? Porque sencillamente aquel grupo, quedamos como hoy día, quedamos dos o tres nada más. Ya todos se han ido. Mire, uno cuando llega a la edad mía, ya hoy no pienso en dinero, ya ni en viajar. Viajé bastantito y cuando pude ya no viajo porque ya no pondrán ni en avión. Pero lo que yo más aprecio es que me respeten. Sentirse respetado por las personas. Sentirse respetado por las personas.